Bienvenidos a Educarte Familia. Bueno, aquí estamos en vivo con Inés Lorenzo, ¿sí? Bueno, podrán ver ahí el título en vivo, ya hemos publicado en todas las redes también. Bueno, les hemos enviado el mailing temprano, así que, bueno, Inés, gracias por estar acá con nosotros en este día. Sé que te tomaste estos 10 minutitos para poder compartir un poco en qué va a consistir este taller que se va a realizar en la Ciudad de La Plata. Así que, bueno, muy agradecidos de que nos acompañes y, por supuesto, de que te llegues a nuestra ciudad. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias a vos por la invitación. Así que nos estaremos viendo el día 30 a la tarde en La Plata. Sí, maravilloso. Vamos a recordar a todos que Inés va a estar acá en la Ciudad de La Plata el sábado 30. Así que, bueno, así como lo escuchás, ya lo hemos compartido, pero vamos a recordarlo una y otra vez para que te agendes, aparte es ese día para justamente poder profundizar sobre todas las dinámicas, ¿no? De vinculación en cuanto a lo que es la relación y la problemática del maltrato en las dinámicas particulares, ¿no? ¿Cierto? Inés vos nos vas a poder explicar cómo es esto, en qué consiste el taller, en qué consiste la modalidad, bueno, el temario. Ya lo hemos compartido, pero me gustaría que lo menciones, por favor, cómo sería la dinámica del taller. Bueno, la dinámica del taller, la idea es que tenga una parte teórica donde podamos describir las diferentes formas de maltrato. Desde las más visibles hasta aquellas menos perceptibles, que son las que están filtradas, digamos, a través de la educación tradicional, premios y castigos. Entonces, la idea es buscar herramientas nuevas que no tengan que ver ni con el premio ni con el castigo, para que los padres puedan entender cómo se va construyendo una espiral violenta por falta de herramientas comunicacionales. Es muy común que los padres consulten porque el eje es el niño, el niño que no hace caso, que no obedece, que no tiene límites. Y los papás se sienten, papás o cuidadores estamos hablando, ¿no? En general, se sienten agobiados porque sienten que fracasan con sus explicaciones una y otra vez. Al fracasar con sus explicaciones, el adulto se siente frustrado, entonces ya ahí pasa una situación de penitencia o situaciones agresivas cada vez más fuertes. Pero el acento está puesto en que el niño no entiende y el adulto siente que dio una explicación correcta. Así que la idea del taller es trabajar teóricamente en esto y después con todas las preguntas y temas que las familias que se acerquen traigan para ver cómo conducir esa situación, pero no poniéndole eje en el niño, sino ayudando a los papás. Los chicos no pueden cambiar porque además ya aprendieron un sistema. A veces los padres dicen, pero grita, pero hace esto, bueno, pero ya recibieron muchos no, muchos gritos. Entonces la transformación desde el adulto para una educación no violenta. Pero el adulto tiene que saber cuáles son todas las situaciones. Por eso no solamente es hablar de la violencia física, de la violencia verbal, sino también de todo aquel tipo de presión que el adulto hace en búsqueda de la obediencia del niño. Y ahí aparece mucha frustración del lado del adulto y se pierde el acompañamiento. Es el momento en que el adulto dice, hice todo lo posible, se lo expliqué 20 veces, lo abracé, me puse a su altura, hice todo y nada funciona. Y en realidad es porque hay todo un sistema en la verbalización del adulto que ahí es donde empieza el fracaso. Entonces es como ir a buscar la raíz de esa frustración del adulto para que pueda establecer una comunicación. Que cuando ya se llega o a esa penitencia o ese grito, la comunicación, el acompañamiento está rota. Pero porque el adulto perdió la herramienta de comunicación. Entonces la idea del taller es darle al adulto esa herramienta de comunicación cuando siente que no la tiene, que no se puede acercar y hizo todo lo posible. Y son personas que quieren tener una educación respetuosa, personas que quieren aportar al potencial del niño, pero quedaron perdidos en un determinado momento. No tienen herramienta porque no pueden tolerar esa frustración que les provoca no saber qué hacer. Y la idea también es de desconstruir un poco una situación que es tratar de encontrar un culpable. O el culpable es el chico que no hace caso a un adulto que ya le explicó todo bien, o el culpable es el adulto porque no quiere sentirse una persona agresiva o una persona violenta. Entonces despojarnos de esa idea de culpa para abrir un espacio de aprendizaje. Entonces primero sería una parte teórica, después compartir las preguntas que quieran hacer, un cuestionario también para que cada uno pueda identificar en forma privada y personal cuáles serían aquellos aspectos más preocupantes, y después dejar abierta una consulta online para aquellos que lo requieran, porque a veces hay temas que son también privados y nadie quiere exponerlos, ¿no es cierto? Entonces la idea es dar varios elementos en el taller, teórico, práctico, personal, cuestionarios individuales, y con eso creo que las personas pueden entender nuevas herramientas de comunicación. Pero hay un eje que es importante, el adulto siente que hizo una comunicación adecuada, porque lo dijo con buen tono, cuando lo dijo de buena forma, no lo dijo en forma agresiva, no lo dijo en forma violenta, pero sí está presionando para que el chico obedezca, y ahí se frustra el adulto, y después empieza la escalada violenta. Eso lo vamos a describir también en el taller, qué significa una espiral violenta, cómo se escala, cómo va en aumento, y cómo se puede desconstruir esta espiral violenta. Bueno, esos serían más o menos los tres ejes del taller, así que bueno, los esperamos el día 30 a las 18, ¿no? 18.30 de la dirección. 18.00 horas, sí. La duración del taller, bueno, bien lo menciona Inés, bueno, aquí estamos nuevamente las dos, Inés, pero sé que estamos muy cerquita. Aprovechamos a decirle a la audiencia, bueno, que pueden dejar sus preguntas y comentarios aquí, ya quienes estén conectados en este momento, pueden realizar todas las preguntas que quieran hacer, van a quedar grabadas, y se va, por supuesto, también a publicar nuevamente este video, y vamos a tener contacto, ¿sí? Para enviarles más información sobre estas temáticas, por supuesto que vamos a detallar toda la información de lo que va a hacer el taller, ¿sí? Recordamos que entonces, sábado 30 de marzo, que es el último sábado de este mes, como para también hacer un aporte significativo, ¿no es cierto?, de la mujer, y en este tiempo, ¿no?, donde se viven con tanta intensidad, con tanta violencia, bueno, ya sabemos lo que ha pasado en varios establecimientos escolares, en diferentes partes del mundo, estamos viviendo tiempos muy difíciles, y bueno, realmente nos preocupa, pero sobre todo nos ocupa crear acciones pacíficas, así que estamos justamente aportando este recurso, estas herramientas tan significativas para la vida, para la tarea del acompañamiento, así que es una oportunidad, si estás a cargo de niños, sea en el ámbito que te encuentres, siendo profesional, siendo padre, madre, abuelo, pero estás acompañando a los niños, es un aporte muy valioso para poder hacerlo con conciencia y con el respeto que todos los niños se merecen. Así que, bueno, Inés, muchísimas gracias por estar con nosotros en este video. Bueno, aquí también vamos a dejar, bueno, acá tenemos, acá estoy viendo algunas caritas, bueno, gracias por comunicarse, bueno, después vamos a estar compartiendo las preguntas, Inés, las voy a estar enviando, las voy a estar publicando en las redes, y también los correos que dejen aquí abajo, ahora les vamos a compartir, para quienes no conocen la propuesta de educar de familia, y sepan que está la plataforma educativa, si educar de familia, desde allí pueden ingresar, van a encontrar mucho material de valor, van a encontrar el evento que ya está publicado, desde allí van a poder ver detalladamente toda la información que hemos hablado recién con Inés, así que, bueno, también pueden comunicarse a través de ese medio, también desde Instagram, desde el canal de YouTube, hay mucho material ya grabado, también tenemos este contenido que hemos realizado con Inés, ella es referente de este movimiento ODA, que es poner la educación en movimiento, con conciencia, con respeto, y claro que sí, con nuestra mirada aceptada en el niño, y en el respeto por sus tiempos de desarrollo. Así que, bueno, bienvenidos a educarte en familia una vez más, gracias Inés, ahora sí te saludamos, gracias a todos como siempre, por estar ahí, por acompañarnos, por confiar, y vamos por mucho más. Bueno, gracias Judith, hasta el 30, hasta luego. A las 6 de la tarde, recordalo, te esperamos. Hasta luego. Hasta luego.